Yo Army, did you make this? It feel confirmed. Hablaron de Gary, compramos los painers de cien palos de Red Sport. Querimos un palo a la coniguerriamos hasta que nos maten a dos. Cinco mil en mi cuello, no estamos en punto, cabrón, Rafa de los alco. Llegamos y nos avisamos. Problema, problema, quien sea, le damos. Dos, dos, onza de lean. En un vaso con hielo, no hay money, no hablamos. Contamos, contamos. Y una vez te frenamos, bien feo, asustamos. Nos empatillamos. En los pila de hierba, nunca nos cansamos.